¿Pero qué es lo que te preocupa tanto? No sé, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Pues de que me paren. ¿Pero qué te van a parar? ¿Tú te crees que hay un policía en cada esquina? A ver, si yo también tengo mucha ilusión de salir de estas cuatro paredes, pero es que creo que es mucho riesgo. Y yo lo paso fatal con estas cosas. ¿Me vas a dejar colgada, tía? ¿Te vas a echar atrás ahora? No sé. Con la ilusión que tengo yo también de salir de aquí, de cambiar de aire, es que... que me he leído ya tres veces todos los libros de la librería. Ya, yo también tengo ganas, pero es que no sé mentir, te lo juro, tía. Es que es algo de pequeña, que es que no sé mentir. Pues lo que tienes que hacer es precisamente tener ya una excusa preparada. Lo que no puedes es ponerte a improvisar y decir... ¡Ay, a la farmacia! O a llevarnos aguacates a mi padre. No. Tú di que vas a la farmacia. Venga, vale. ¿A dónde se dirigen ustedes? Yo a la farmacia. Usted puede continuar. Gracias. ¿Y usted que va a la farmacia también? O al supermercado. O a llevar aguacates a su padre. Yo voy... Voy... Yo voy a... Grifo. Yo voy a hacer... Yo voy a abrir y cerrar el grifo. O sea, voy a abrir y cerrar el grifo. ¿Cuántas veces? Tres. 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 Eso, tres. Seguro. Tres veces. ¿Qué tal? ¿Ya has llegado? Sí, sí. Ya estoy aquí. ¿Cómo te doy el viaje? Pues mira, bien. Pero no más viajecitos porque le he pasado como el culo.